Copa Premier 2016 Belén 84 Se parte de esta gran experiencia deportiva y vive toda la emoción del fútbol Del 18 al 21 de marzo en San Andrés Tuxla Inscríbete, categorías, infantiles mixtas, juveniles mixtas, femeniles y varonil libre para mayores de edad Copa Premier 2016 Belén 84 Muy buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe Tolentino Bautista Nomás para compartir la dicha de una invitación que me hacen a participar como árbitro en la Copa Premier 2016 Allá en San Andrés Tuxla, Veracruz Y es un honor, un orgullo, tomen en cuenta Pues ahora sí en el ámbito del fútbol amateur Y nos hacen esa invitación ahí al señor Abraham Estepan Artigas Pues nos han invitado tanto a mi persona como al Colegio de Árbitros Iremos a compartir unas experiencias, una experiencia que nos están haciendo estas personas Este Colegio de Árbitros Hola, buenos días, les habla Abraham Estepan Artigas Presidente del Colegio de Árbitros Neris Para hacerle la invitación al compañero José Guadalupe Tolentino Bautista De Chicontepec, Veracruz A que venga a participar como árbitro en esta doceava Copa Premier Que organiza la Liga Belén 84 Estoy muy agradecido con él Ya que ha sido una persona sumamente importante para lo que es el arbitraje de la zona Y pues el día de hoy nos tomamos atrevimiento para hacerle la invitación a él y a su Colegio de Árbitros Que vengan a participar en esta Copa Premier Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!